El programa turista protegido que nosotros desarrollamos todos los años en época de vacaciones, tiene como principal objetivo esto, informar, instruir, orientar, asesorar al turista para que no sufra en sus relaciones de consumo, en sus contrataciones de los distintos servicios turísticos, ningún tipo de problema. Pero es usual que si bien el grueso de los operadores turísticos y proveedores de bienes y servicios para el turismo trabajan bien en forma legal, en forma habitual, regular, siempre se dan excepciones en estos casos donde algunos proveedores o pseudo proveedores o gente que usa este tipo de tiempo para ofrecer servicios que luego no los cumplen, o los cumple de manera deficiente, con lo cual se genera un perjuicio de difícil reparación porque ya un servicio que se brinda en un tiempo acotado, que es el tiempo que la gente disfruta de las vacaciones, y por ahí no se puede reparar o es de difícil reparación, como decía, si el hecho, si la infracción se consuma. Por eso lo principal es la prevención, que no lo debe hacer nunca, por redes sociales, por WhatsApp, por medios informáticos, sin ver el servicio que se le está ofreciendo o contratando con gente desconocida. Por eso la principal recomendación es contratar siempre con operadores conocidos o que por lo menos si no los conocen, informarse en la agencia Córdoba Turismo o con nosotros mismos si ese proveedor está debidamente habilitado, si trabaja con regularidad y normalidad, porque a veces hay gente que sin ser proveedor siquiera ofrece servicios porque tiene una habitación o una pequeña cabaña o un pequeño predio que aprovecha la temporada de verano para alquilarlo y ofrecido por las redes o por medios digitales, después la realidad no se condice con lo que ofrecen. Como consejo, como advertencia, tomar todas las precauciones a la hora de contratar, exigir siempre su ticket, exigir que cualquier servicio o bien que adquiera, que contrate, tener el precio debidamente conocerlo, exigir que esté debidamente exhibido, para que nada pueda ser sorpresivo o pueda generar situaciones de conflicto. ¡Gracias!